FM 89.1 Radio Universidad Esteban Tablón es un hombre que es divulgador científico también y nos va a contar un poquito qué era esto que estábamos viendo el día de ayer. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos un poquito qué fue esto que a muchos les sorprendió el día de ayer. Bueno, el inefable empresario Elon Musk, tan innovador, tan conocido, que tiene a Tesla Motors, los autos eléctricos, tiene a empresa de inteligencia artificial, también está embarcado, como tiene una empresa que se llama Space X, que está volando hoy en día cohetes privados a la estación espacial, le está embarcado en un proyecto para que haya internet de alta velocidad en todo el mundo. Esto significa que va, en su proyecto, de largo plazo, a instalar, a poner en órbita baja, 12.000 satélites, microsatélites chiquitos, para que haya internet en todos los lugares del mundo, el desierto de Gogi, el Amazonas, la Patagonia y el medio del Pacífico. Va a haber internet con esta tecnología en todo el mundo. Van Danch. ¿Esto qué significa? Que cada tanto sube 10, 20. La última vez subió 120 satélites que los pone a andar en trencito. Entonces, cantidades llamadas ayer por redes. Me llamó Medio Mundo. ¿Qué pasa? Estoy viendo ovnis. Estoy viendo un tren de 40, 50 puntos que van alineaditos recorriendo el cielo. Bueno, son estos satélites que, a pesar de ser, como digo, no de órbita alta, sino de órbita baja, el fenómeno astronómico es que el Sol les da, aunque aquí sea de noche, porque están altos, ¿sí? Bien. Entonces, uno ve unas luces que de ninguna manera pueden responder a un fenómeno natural. En esto la gente tiene toda la razón del mundo. Me llamó Medio Mundo. Es decir, esta vez vi algo que no puede ser un meteorito, no puede ser un cometa, no puede ser nada. No, es completamente artificial, tecnológico, más no extraterrestre. Hay que aclarar que mucha gente, bueno, eso fue por la hipótesis que estaba viendo ovnis, es la constelación de satélites de Starlink y vamos a empezar a verlos más frecuentemente y más seguido. Yo me imagino a más de uno diciendo, dale, ya pasamos el coronavirus y de repente aparecen un montón de luces en el espacio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un tren de ovnis, encima, no cuatro o cinco, sesenta. Claro, ya era un montón. Parece una película, ¿viste? Tiene invasiones extraterrestres. Y a veces, ¿viste? Que la ficción termina, digo, la realidad termina superando un poco la ficción. Totalmente, ¿quién se iba a imaginar? Primero, que íbamos a tener un privado haciendo vuelos al espacio. Esta es la nueva era. Digamos, esto siempre fue empresa de estados, básicamente una competencia entre el bloque soviético y Estados Unidos. Después se metió la agencia empresarial europea como un todo. Está Japón, está también la India tratando de llegar. Incluso Emiratos Árabes ha lanzado una misión a Marte. Va a ser muy interesante la noticia sobre Marte en estas semanas, le aviso. Pero tenemos un privado lanzando satélites. Incluso el ENACOM, el Ente Nacional de Regulación de Comunicaciones de Argentina, acaba de autorizar a Elon Musk a dar servicios de internet de banda ancha. Chile también ha avanzado un poco más, ya le ha autorizado antenas para bajar el servicio. Esto es una realidad. Usted va a tener internet, esté donde esté, por un costo que estima, incluso el tipo es muy hábil comercialmente. Ya estimó el costo, el costo va a ser 99 dólares. Más un kit, si es que hay que tenerlo. Ahora, ¿qué pasa con el cielo? Vamos a empezar a ver. Antes veíamos pasar a la estación espacial, veíamos algún satélite. Y en general, si no, había que chequear qué estábamos viendo como un fenómeno potencialmente extraterrestre. Y si no, buscar la explicación natural. Vamos a empezar a ver cadenas y cadenas de satélites. Prepárense. Es más, se vende como el Marte. El Marte pasa de nuevo por Buenos Aires. Ah, mirá. Y es, te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con, primero, ¿es la primera vez que se lanza tantos satélites al espacio? ¿O ya hubo otros? No, 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 no. Vamos lanzando de a uno, de a dos. Hay una constelación, los GPS se mueven con satélites geoestacionarios. Los geoestacionarios están muy altos, muy altos, porque tienen que estar, tienen que rodar con la Tierra, digamos. Entonces, están siempre arriba de una ciudad. Entonces, no, cuatro, cinco, seis, no sesenta, nunca, es la primera vez en la historia, pero por mucho, que es el que lanzamos de a cien satélites en un cohetico. Bien. Y la segunda pregunta tenía que ver con, ¿qué pasa con la acumulación, de alguna manera, por llamarlo así, ¿no?, de los satélites en el espacio, ¿no? Digo, ¿cuántos satélites hay en este momento orbitando el planeta? Bueno, el número es desconocido, porque hay mucha basura espacial, hay muchos, hay restos, hay satélites que han dejado de funcionar y han quedado en órbita. La verdad es que aquellos que practicamos la astronomía, aunque sea a nivel de aficionados, tenemos nuestros telescopios, hacemos nuestras fotos, estamos bastante preocupados porque ya la cantidad de basura espacial, aún para observar el cielo, se está haciendo prohibitiva. Claro. Usted está sacando una foto de alta exposición, de larga exposición, de una galaxia, y le pasa cincuenta satélites, la arruinan todo. Claro. La basura espacial, no hay nadie que sea responsable. Deberían hacerse contratos que establezcan claramente que quien manda un satélite al espacio debería hacer cargo de su recuperación o destrucción. Esto no pasaba con los estados, imagínate que mucho menos va a pasar con los privados. Así que hay un tema de sobrecarga de las órbitas, baja y media de la Tierra, que va a ser, necesita un debate. Ahora, como siempre la tecnología va adelante de la sociedad y de la ley. A ver, ¿qué tribunal aplica en esto? No sabemos. Claro, como ya está legislado, es como una especie de... Yo creo que esto tenga un debate. Tengamos un debate. Sí, por supuesto, porque hay un vacío legal, digamos, en eso. Total, un vacío legal, jurisdiccional. Bueno, desde que empezó la globalización tenemos problemas, ¿no? Porque una empresa tenía prohibido hacer algo acá y lo hace allá, y después... Incluso hay factorías ilegales en los océanos. Y no hablemos de lo que hace China. China hace lo que quiere. Claro. Y anda real. Clona gente. A ver, y no soy... Ustedes saben que no soy yo un tipo de las conspiraciones. Pero la clonación del ser humano está prohibida en el mundo. China no ha suscrito el acuerdo. Por entrar en un tema que mejor dejémoslo, ¿no? Pero digo, vacío. La humanidad, insisto, lo hace mucho. Las fronteras tienen que ir dejándose. Me parece que la Unión Europea hizo un buen experimento al respecto. Va a dar el éxito. Y las fortunas, mientras haya personas importantes de PBI, en manos de cuatro tipos, surten de Hermosk y Billings, entre ellos, los individuos que nos apoyamos en nuestros estados, estamos bastante indefensos. Frente al manejo de nuestros datos y ahora inclusive frente al manejo del cielo. ¿Hay alguna posibilidad, digo, a veces se habla, ¿no?, de, por ejemplo, la posibilidad de que haya determinados satélites que, por ejemplo, caigan a la Tierra y provoquen accidentes. ¿Qué pasa con eso también, digo? ¿Es un riesgo que se corre cuando no está regulado esto también? Bueno, por suerte, tempranamente se hizo un convenio, un convenio que se ha cumplido en usar fuente de energía radioactiva en el espacio. Bien. Por un lado, una suerte, por otro lado, un problema porque podríamos tener satélites, los que van a las sondas, que están a Júpiter, a Saturno o al Sistema Solar, podrían andar muchos más años que tuvieran motores radioactivos. Pero, a ver, por lo menos no tenemos el riesgo de que nos caiga un metal pesado venenoso en la calle. Por otro lado, como el peso es una variable absolutamente crítica cuando uno manda a los espacios, cada kilo cuesta miles, cientos de miles de dólares, estos aparatos son muy livianos, muy tenues. Están hechos para andar en el espacio donde no hay atmósfera, no hay aire, no hay nada con que chocar. Así que lo más probable es que en un altísimo promedio de probabilidades, cuando esos satélites caen, se incineran en la atmósfera. Esa atmósfera que nos cuida de satélites, de meteoritos y de un montón de cosas, de rayos cómicos, incluso. Así que el peligro no es que se nos caigan en el techo de casa o en la cabeza un letrito espacial. Pero el peligro es que cuando empecemos a tener más actividad aeroespacial, a un avión sí lo molesta. A un satélite, a un satélite, sí, va a haber que limpiar, en algún momento va a haber que limpiar. Bien. ¿Qué ves en un futuro cercano respecto a esto? ¿Perdón? ¿Cómo ves el futuro cercano respecto a esto del lanzamiento de satélites próximamente, en los próximos años, digo, cada vez se vuelve algo un poco más común? Es que no hay manera de pararlo a Elon Musk. Ni siquiera es el villano. Elon Musk ve un servicio, ve una necesidad. En el fondo, Elon Musk tiene el mejor plan para ir a Marte hoy en día. Lo tienen los más. Yo estoy convencido que la humanidad debe desarrollar su instinto de exploración y poner algún temarte, incluso alguna colonia en la Luna. De paso, para no tener todos los juegos en la misma canasta, como les pasó a los dinosaurios que de la nada se extinguieron. Pero el futuro es que Elon Musk no lo para nadie. Va a poner sus 12.000 satélites en órbita. Y vamos a tener internet en todo el mundo. Y en algún momento, en algún momento, esto va a llegar al punto jurídico, cuando la gente no deje de ver cosas pasando por el cielo, la astronomía hacia la Tierra se va a caer más difícil, donde vamos a poder discutir. Por lo pronto, los privados desarrollan inteligencia artificial, casi, casi, más que las redes, sin tener un marco legal en ningún país. Y en este momento, como digo, se ocupan de la atmósfera y nadie los va a parar. Perdón, de la atmósfera no, de la órbita. Bien. Esteban, te agradezco tu tiempo. Gracias a ustedes. Espero que haya sido claro. Sí, por supuesto. Te mando un saludo. Gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Esteban Tablón, que es periodista y divulgador científico, que nos estaba contando qué fue lo que sucedió el día de ayer, que estábamos viendo el cielo, el espacio, iba a decir. Sí, estábamos viendo el cielo y de repente empezamos a ver como una especie de trencito de estrellas. Y dijimos, dale, después del coronavirus, ¿qué más nos puede pasar? Bueno, chicos, tranquilos. Era un tren de satélites, Starlinks se llaman, 60 satélites de la compañía SpaceX del señor Tesla, que estuvieron allí mandando a orbitar para poder tener servicio de Internet. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.